Hola, soy Floribet y les enseñaré como hice dos casitas con material reciclado para mi pesebre. Los dejo con el paso a paso. 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 La importancia de que los menores compartan la Navidad en familia no solo radica en el hecho de recibir regalos, sino más bien de una época donde esperan recibir demostraciones de cariño y afecto. Y es un momento en el que pueden estar con sus seres queridos reutilizando material para hacer la decoración de Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerda me puedes encontrar en Instagram y en Facebook como Creaciones Ángel. ¡Gracias! 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 Espero les haya gustado Recuerda que si lo puedes imaginar Lo puedes crear De esta forma Nos quedaron nuestras casitas Para nuestro pesebre Nos vemos en el próximo video Bendiciones